¿Los filtros son necesarios o no son necesarios? ¿En qué me ayudan? ¿Qué perfeccionan? ¿Qué es lo que hacen los filtros? Es un tema que siempre está en controversia porque realmente son sumamente importantes para cualquier estilo, tanto para fotografía o como para video y poderle dar un estilo diferente. No todos son de la parte artística, sino que también algunos son obviamente necesarios por la utilidad. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio. ¡Hey! ¿Cómo están, brothers? Yo soy Chuck Ross. Primero, antes de entrar en el tema de los filtros, como ya lo habíamos mencionado, ya vamos a liberar nuestro workshop de fotografía de retrato especializado, lo cual ustedes van a poder hacer el registro para este workshop en la página de ChuckRoss.com y guardar su espacio para que, ser parte de esta experiencia y poder aprender este estilo fotográfico del retrato y poder practicar con modelo, con maquillista, con todo lo que se tiene que hacer en un set para trabajar esta parte. Pero bueno, vamos a seguir en materia. Los filtros son de manera necesaria en algunas ocasiones. Por ejemplo, tenemos una variedad bastante amplia de filtros, pero vamos a mencionar los que son más importantes o los más utilizados. Sin duda alguna, uno de los filtros que no puede faltar en tu kit, ya sea para fotografía o para video, es los de densidad neutra. Este filtro de densidad neutra puede ser variable o no variable. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, este filtro, primero que nada, hay que mencionar que nos ayuda a minimizar la intensidad de los pasos de la luz a través de nuestra cámara. Nosotros a veces nos vemos obligados, con la intensidad de la luz a bajar la velocidad o a cerrar nuestro diafragma para poder sustituir el paso de la luz dentro de nuestra cámara. Pues este pequeño nos ayuda perfectamente a que nosotros podamos seguir teniendo esta imagen cinematográfica porque como ustedes saben, el que nosotros levantemos nuestra velocidad de obturación a un poco más de lo que nosotros tenemos en nuestros frame rates o nuestros cuadros por segundo, nos va a pegar bastante en la imagen, lo cual no es lo ideal. Siempre recuerden que lo ideal para el video es que nosotros tengamos el doble de velocidad de obturación a referencia de nuestros frames por segundo. ¿Ok? Lo cual, este filtro de densidad neutra nos va a ayudar a reducir el paso de la luz sin que nosotros tengamos que modificar nuestros ajustes de cámara y podamos seguir contando con ese look cinemático que es lo que siempre deseamos. La diferencia entre uno variable y uno no variable es que el no variable vamos a tener que estar comprando cada uno de los pasos. Puede ser de 8, de 16, de 4, de 32, etc. Y uno variable como este que tengo acá automáticamente, si nada más lo giramos cambia su densidad en cuanto a los pasos que tenga este pequeño filtro. Es muy bueno y es utilizado sobre todo para, por ejemplo, cuando haces fotografía o video de bodas y fotografías en exteriores o de paisaje. Es muy bueno porque nos ayuda a reducir, además de que nos va a poder dar un poquito más de profundidad de campo con este filtro. Bien, este es uno de los filtros que habíamos mencionado que no solamente que te ayuda para verle un estilo diferente a tu cámara, sino que se vuelve necesario a lo largo de estar trabajando con tu cámara. Nuestro siguiente, si eres fotógrafo de paisajes o que quieres hacer cosas muy en el exterior, totalmente tengo que recomendarte un filtro polarizado. Este filtro polarizado que, por cierto, aunque yo tengo, aquí les estoy mostrando una marca que es la marca Tiffen. La marca Tiffen no está patrocinando este episodio. Es importante mencionarlo. Es una marca que es accesible. Tampoco es de las más baratas, pero realmente su calidad es muy buena por lo que tenemos. Pero bueno, este pequeño que tenemos acá, que es el polarizado, como lo había mencionado, nos ayuda, por ejemplo, para resaltar los tonos y los colores, hacer que los tonos estén más vibrantes. Por eso es muy útil cuando hacemos fotografía de paisaje. Además de que nos va a ayudar a quitar todos los reflejos en los cristales o en el agua. Por eso siempre tienen que estar cargando también uno de estos en su kit. Hay otro tipo de filtros que ya nos ayudan, por ejemplo, sobre todo para minimizar un poco la textura. Y vamos a hablar de los Black Polar Mist. Estos filtros de densidad nos ayudan a que nosotros podamos reducir no solamente la textura y tengamos este tono o toque en nuestros videos un poquito más cinematográficos. Estos filtros son recomendables muchísimo más para video porque nos van a ayudar a eliminar esta parte digital de una de las cámaras cuando utilizamos a lo mejor una mirrorless o una cámara digital convencional y no una cámara especializada de cine. Porque nuestras cámaras por lo general no tienen estos filtros integrados como lo sería en una cámara cinematográfica que automáticamente ya tiene estos filtros integrados. Pero bueno, también existen diferentes pasos. Uno de los más suaves y que a mí en lo personal me gusta utilizar mucho, como es hasta ahorita, como lo están viendo en la imagen, que está montado en mi cámara Sony, es el 1.8 de Black Polar Mist. ¿Por qué? Porque me ayuda a reducir un poco la textura, pero no del todo. No es muy intenso en la densidad que se genera. Cuando utilizamos un 1.4 o 1.2, ya se puede distinguir en la imagen un poco como es el look de los 70s, un poco más vintage y antiguo, que bueno, cuando queremos hacer cosas más creativas son bastante útiles, pero como para el canal de YouTube o para minimizar alguna entrevista o algo así, realmente no es tan extremo que necesitemos unos de estos. Pero bueno, estos filtros nos ayudan a hacer, a llevar un poco más dinámico nuestra imagen y hacer un poco más, pues generar un poco más de menos de textura y suavizar sobre todo en la piel. Existe una gran gama de diferentes filtros. Estos son los que yo les recomiendo que sean los necesarios. El filtro UV les puede ayudar a proteger su lente y que a la vez va a reducir todo lo que es la luz ultravioleta. Sí, son los más sencillos y esas a veces se utilizan como para protección porque de preferencia que se rompa el filtro UV a que se rompa el cristal de nuestra cámara. Entonces, nos ayuda además a mantener siempre libre de polvo nuestro lente internamente. Entonces, estos son los que todo el tiempo deberíamos de estar cargando nosotros en nuestro kit. Este fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Yo soy Chuck Ross. Comentenme qué clase de filtros son los que utilizan ustedes y cuáles son los que más les gusta. Yo soy Chuck Ross. Nos vemos la próxima semana.